Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo resaltar ajustes de cámara en TecnoSpark Go 2024. Para eso abrimos la aplicación Cámara. Luego de aquí seleccionamos el ícono de ajustes aquí, arriba a la izquierda. Y después de eso, de estas opciones, seleccionamos la última, restablecer valores predeterminados. Hay que simplemente pulsar restablecer para confirmar y ya está, los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!